Luego de que la tarde de ayer los cinco candidatos presidenciales para la República Mexicana presentaran sus propuestas durante el Foro Nacional de Turismo, la presidenta municipal de Solidaridad, Samaria Angulo Sala, comentó que quien que sea el nuevo presidente de México debe voltear desde el gobierno federal hacia los municipios para apoyarlos en materia turística. ¿Qué estaríamos solicitando? Estamos trabajando en el tema de materia de turismo, yo creo que hay temas realmente pendientes que resolver, como son los que nos atacan de manera municipal en ese sentido, yo creo que la promoción vamos muy bien, vamos en promoción bien. La municipio indicó que con lo que respecta a las necesidades locales en el sentido turístico, dos de los principales temas para los cuales se requieren de recursos federales son la pérdida de arenales y el recale de sargazo. Son temas como que específicos, por ejemplo la situación de la recuperación de playas, el tema del sargazo, estos serían algunos temas muy específicos que nos atañen, pero municipalmente, que se impacta porque somos uno de los primeros, somos uno de los municipios que tenemos mayor influencia turística, somos de los primeros en el país. Cabe señalar que Samaria Angulo Sala destacó la labor de promoción turística que se ha realizado durante esta administración en solidaridad. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.